Con la finalidad de que los jóvenes tengan a la mano la información acerca de su sexualidad, embarazos no deseados, así como enfermedades por transmisión sexual, con la participación del Ayuntamiento de Jojutla se llevó a cabo el tercer foro Cuidarte es Quererte, donde acudieron jóvenes de las diferentes instituciones del nivel medio superior de la zona sur, los cuales recibieron la información en conferencias, obras de teatro, así como trípticos y material que ayudará a concientizar a los jóvenes en tener cuidado con su sexualidad. Sobre esto platicamos con la doctora María del Rosario Ávila Barca, directora de la Jurisdicción Sanitaria Nº 2 y esto es lo que menciona acerca de este tercer foro. Bueno, para nosotros es una gran oportunidad el tener a más de 500 jóvenes aquí, quizás hasta nos duplica el número de jóvenes, en los cuales podemos nosotros informarle sobre cuáles son los elementos que existen dentro de los servicios de salud para apoyarles en lo que es la sexualidad en esta etapa importante de su vida. Bueno, cada vez se está incrementando, dado precisamente que la sociedad también está cambiando, de que de pronto no le damos una información adecuada a los jóvenes, o que finalmente ellos toman una decisión propia y deciden a lo mejor tener esa relación sexual, pero no toman la previsión de utilizar algún método anticonceptivo y se embarazan. Por supuesto, dentro de la información que se le da son los métodos de planificación que se tienen para que ellos, si van a tomar una decisión de tener una relación sexual, bueno, pues la tomen consciente de que quizás no es el mejor momento para que ellos se puedan, para que las jóvenes se puedan embarazar, y que bueno, finalmente si van a tener una actividad sexual, la hagan utilizando algún método anticonceptivo que no permita que ellas se embaracen y que de alguna manera cuarten lo que es su plan de vida. Para TVO Noticias, Félix Fox.